...internacional del abuelo. El primero es el 28 de agosto, que es el mero día, es el próximo lunes. Ese día los estamos invitando a toda la ciudadanía en general que por favor pasen a la casa hogar del abuelo, ubicada en la Quile Cerdán. Vamos a estar llevando acá un pañetón. Va a estar ahora sí que la casa abierta todo el día para que toda la gente que quiera venir a dejar sus pañales son más que recibidos. Si quieren también bajarse a convivir con los abuelitos también, de igual manera. Ahora sí que es un día abierto para toda la ciudadanía, también para que conozcan la casa hogar del abuelo. Esos abuelitos que tenemos ahí con nosotros no tienen familiares cercanos, entonces realmente nosotros somos su familia y siempre que hay visitas están súper contentos de ver caras nuevas y gente nueva. Entonces los invitamos a que se den la vuelta por ahí el 28 de agosto. El 29 de agosto es el evento masivo que se va a llevar a cabo en el Auditorio Municipal a las 9 y media de la mañana. Ese ya es el evento tradicional que se hace año con año y pues igualmente abrir la invitación a toda la ciudadanía que esté interesada en ir. Vamos a estar así que el 29 de agosto en el Auditorio Municipal conmemorando el día internacional del abuelo con una serie de actividades diferentes como lo es un almuerzo, música, bailar de rifas y muchas otras cosas más. Gracias por ver el video.